Me pide que le suba la music Toda vestidita de Tussie Sé que conmigo va a lucir Mami se apaga la luz Tu cuerpo dispara cual lucir Sé que a mi cuerpo lo va a resucitar Me pide que le ponga redstone Se enoja cuando piensa que yo no la quiero Por favor entremos en acción de nuevo Hagamos lo que no pudimos en enero Me pide que le ponga redstone Se enoja cuando piensa que yo no la quiero Por favor entremos en acción de nuevo Hagamos lo que no pudimos en enero En enero Te miro a la cara mami me acelero Dejemos la máscara para otro juego En este quiero verte tu cuerpo entero Soy el verdadero Lo supiste siempre más de amor, sincero Ya no quiero verte con el no, de nuevo Quiero que seas sola para mí Ella fuma de los lackeys, bailando como Loki Estábamos en el party, de vestido y en moquín Si te miras en Rari, saltabas como Rookie Ella fuma de los lackeys, bailando como Loki Estábamos en el party, de vestido y en moquín Si te miras en Rari, saltabas como Rookie Me pides que le pongas reggaeton Pero bueno, se enoja cuando piensa que yo no la quiero Por favor, entremos en acción De nuevo, hagamos lo que no pudimos en enero Me pides que le pongas reggaeton Pero bueno, se enoja cuando piensa que yo no la quiero Por favor, entremos en acción De nuevo, hagamos lo que no pudimos en enero Me pides que le pongas reggaeton Suena duro como Tego Calderón Que le lleve a todos lados en avión Por ahora solamente te dedico a otra canción Yo te di lo más valioso, mami, que mi corazón Perdona si no te alcanza Si quieres después lo atraveso con una lanza Siempre que te veo me agarra dolor de panza Me pongo nervioso aunque tengamos confianza Perdona si no te alcanza Si quieres después lo atraveso con una lanza Siempre que te veo me agarra dolor de panza Me pongo nervioso aunque tengamos confianza Me pides que le pongas reggaeton De bueno, se enoja cuando piensa que yo no la quiero Por favor, entremos en acción De nuevo, hagamos lo que no pudimos en enero Ya, M-U-S-A, rompiendo todos los pagos Mami, hace tiempo que lo hacemos con trabajo Yeah, yeah, volando como yo en sin alas Nacho, cerra, baby M-U-S-A, rompiendo todos los pagos M-U-S-A, rompiendo todos los pagos